Como el sol hace mucho, me alegra más de día, hoy me alegra la noche, la caricia y el lunar. Mi bohemia se usa con un día, mi bohemia la busca misteriosa y fatal. Si estoy solo en mi pieza, en mi lúgubre pieza, soledades que matizan, cigarrillo y café, abro bien la ventana. Y la luna me besa, y me besa la luna con un beso de fe. Vieja luna que me brindas la fortuna de tu gracia y tu bondad. Vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena que en noches de una cena suavemente te conté. Vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie más. Si estoy solo en mi pieza, en mi lúgubre pieza, soledades que matizan, cigarrillo y café. Y me abro bien la ventana, y la luna me besa, y me besa la luna con un beso de fe. Vieja luna que me brindas la fortuna de tu gracia y tu bondad. Vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena que en noches de una cena suavemente te conté. Vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie más. Valdés, como levanta la cosa cuando canta Jorge Valdés.